Si Se lo va a dar Si Se lo va a dar Deja, deja, deja que vuelva, deja que vuelva Sin problema No tienes Lo único No la empujes, no la empujes, déjame la vida Si No te caí Es No te caí 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 A otra Lo bueno que tienen los yugos de hierro, ¿la tiras? Si ¿La levantamos otra vez? 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 ¿La levantamos cuatro? ¿La levantamos otra vez? ¿La levantamos otra vez? ¿La levantamos otra vez? ¡Gracias! ¡Gracias!